El pasado viernes 12 de julio se celebró el doceado aniversario del Gran Teatro Nacional. El evento fue de entrada gratuita y las personas acudieron para disfrutar de las presentaciones artísticas. El coordinador de cultura José Vadillo nos comentó sobre la organización del Teatro Nacional. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Es muy importante para nosotros porque es un espacio cultural, es un gran área para la cultura. Esa posibilidad de que el Estado en alianza con instituciones, por ejemplo ahorita tenemos la Escuela de Folclor, a esos aliados podemos llevar adelante espectáculos gratuitos para la población. Otros espectáculos de los elencos nacionales, como el ballet folclórico, el ballet nacional, la orquesta sinfónica, la orquesta sinfónica juvenil bicentenario, el coro nacional, el coro nacional de niños, que tienen precios muy económicos, de 70, 60 soles para abajo en promedio. Y otros espectáculos que son privados, estamos abriendo las convocatorias para la programación del 2025. Desde hoy día 12 todos los promotores, artistas, pueden enviar sus solicitudes para justamente analizarlas y en unos meses poder decir qué espectáculos pueden ir en determinadas fechas. Tratamos de llegar a los jóvenes justamente con los nuevos medios, porque es un público totalmente distinto. Tenemos presencia en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Y el mensaje a ellos es decirle que el Estado como tal invierte en la cultura, busca aliados para tratar de dar justamente accesibilidad a los derechos culturales. Lo que buscamos es que las personas, y las personas con discapacidad, por ejemplo, también puedan acceder a sus derechos culturales. Enfocamos en los adolescentes, en los niños, en los adultos mayores, que no le tengan miedo al gran teatro nacional. Entonces siempre tratamos de difundir que hay entradas gratuitas, todo lo que promueve el Ministerio de Cultura es accesible o gratuito. Los úsares de Junín llegaron y acompañaron los bailes con diversas melodías conocidas que hicieron bailar a los asistentes. Enfocamos en los adolescentes, en los adolescentes, en los adolescentes, en los adolescentes. Enfocamos en los adolescentes, en los adolescentes. Posteriormente presentaron la obra interactiva titulada Rosemary y el Libertador. La obra fue aclamada por el público con fuertes aplausos, grandes sonrisas y los actores respondieron las preguntas de los asistentes. ¡Dios sonrisas y los adultos mayores! ¡Dios sonrisas y los adultos mayores! ¡Dios sonrisas y los adultos mayores! Al finalizar el evento, el público presente es todos los adolescentes. escribió sus comentarios en el mural del Gran Teatro Nacional.